saludos mi gente espero que todos se encuentren muy bien he hecho muchos vídeos en este lugar donde estoy ahora mismo con diferentes camisas y para enseñarles y mostrarles diferentes unboxings porque hoy vamos a estar haciendo un unboxing de unos artículos que llevo para decorar mi cuarto gaming pero esta vez son unos accesorios que van a darme una mayor flexibilidad y más mayor no desempeño sino que tan con sólo mirarlo y observarlo el lugar donde se van a almacenar que ya pronto le voy a decir qué cosa va a estar almacenando en esta pieza se va a ver de una forma elegante y súper limpia así que hoy vamos a estar haciendo otro artículo más como saben que estamos decorando innovando y inaugurando como se le pueda decir todos los términos porque en verdad esto va a estar nuevo 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 el cuarto gaming va a tener una remuneración remuneración completa de todo como pueden ver el cuarto está rojo lo estamos pintando estamos haciendo los últimos detalles ya he hecho un montón de vídeos anteriores que pueden ir al canal a verlo de un montón de piezas ya sea para iluminación decoración estilo entre otras cosas para mi cuarto así que muchas cosas todavía me faltan algunas cositas por llegar que todavía no han llegado pero mientras van llegando vamos a estar haciendo vídeos así que ya hoy me siento mucho mejor como en el vídeo anterior que estaba bien ronco pero ya me siento mucho mejor todavía tengo que verla rescatarlo pero esto no me puede impedir a que no haga el vídeo así que vamos a mostrarles lo que vamos a hacer en unboxing de hoy hoy vamos a estar haciendo un unboxing de el stand de controles y de auriculares el usb hot headset and controller stand este artículo lo mandé a comprar por amazon venía uno que era regular era normal lo puedes modificar a tu gusto puedes ponerle aquí dos controles más o el auricular y aquí dos controles o el auricular claro ahí viene a uno que era normal y también viene uno que es este que es con las luces rgb rgb que prenden así que en verdad lo había visto para black friday normal no este estilo y lo iba a comprar pero después como que más adelante días después de black friday vi este y me llamó mucho la atención y estaba en especial así que lo mando a comprar programas esto es para poder poner tus controles tu audífono cargar ya que tiene puertos de usb y celulares los controles o todo lo que tú quieras cargar que sea con puerto usb vamos a estar abriéndolo y mostrándole no me imagino que esto viene para armarlo porque si bien en una caja así de este archo pero me imagino que no viene armado así que vamos a estar abriendo vamos a estar ya abril cumplimos aquí vamos a ver si aquí a ver con que estoy hablando completo vamos a ver si esto ahora sí lo que no tiene bueno si tiene algo dentro de la caja y si no me equivoco son las instrucciones el usuario del manual de cómo instalarlo así que aquí te explica como 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 formarlo como construirlo así que aquí tenemos vamos a ver las piezas aquí tenemos lo que sería la base aquí tenemos lo que es la base que está aquí lo que ven en las esquinas ahí prende rgb aquí está el conector usb que es donde se conecta el puerto para suministrar carga esto tiene tiene dos usb estos dos puertos usb y también tiene un puerto como de los controles últimos de playstation y este punto es que no sé de qué es tendría que ver y aquí este voto me imagino que es para cambiar las luces de los verdad de los esquineros que prenden rgb tenemos esta pieza que es la base entonces tenemos por aquí el stand que me imagino que irá de esta parte en la base así que va en la parte que me enseñe en el medio y diría si no me equivoco así que lo estamos al mando y luego tenemos las otras piezas que son cuatro que me imagino que es para establecerlo juntarlo juntarlo en la base central para que como a nuestro gusto se quede un adífono aquí y dos controles acá o que vemos cuatro controles tienen dos y más dos son cuatro así que aquí tenemos los cuadros es nada para mostrarle bien vamos a estar probando lo vamos a estar armándolo así que vamos allá bueno gente aquí tenemos las piezas que vamos a estar armando tenemos la base que en verdad me gusta porque esta parte aquí tiene estas gomitas que lo que hace es que ahora mismo yo estoy empujando y se mueve bien lento y como que no no es que eso se fue se queda estable así que vamos verdad me gusta porque se queda firme por decirlo así en la parte así que nada vamos a estar armando vamos a estar armando la pieza vamos a estar poniendo la parte del centro vamos a ponerla aquí está vamos a estar usando un poquito la cámara para enseñarle ahí está perfecto entonces si no me equivoco estos enganches no sé cómo van tenemos que leer el manual aquí dice press down on the side with more key no sé cómo irán estas piezas vamos a ver se supone que sea como que un estilo ah ok 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 ahí hay ya lo próximo ok aquí se supone que salemos para arriba si no me equivoco ok ahí aún sobre ok ok aquí estos conectores van aquí entonces en estos huecos donde tenemos estos huecos aquí es donde van esta pieza de la parte de atrás así que va conectada y ahí ahí tenemos una pieza cogemos la otra y ahí está la otra pieza entonces conectamos ok esta parte de arriba vamos a ver porque si no me equivoco esa parte de arriba ok esa parte de arriba esta parte de arriba es para conectar los articulados como estamos viendo aquí en la por lo menos aquí en la parte ves que tenemos esta parte de aquí arriba aquí tiene otro conector vamos a chequear pero vamos a armarlo vamos a poner el otro conector vamos a poner el otro que va en la parte de aquí aquí lo tenemos conectado y el último que va aquí conectado entonces vamos a mostrarles unos adífonos que yo tengo aquí que son medio triqui triqui ok ahí tenemos ahí tenemos unos adífonos colgando en este caso en este caso en este caso pues los controles van incomodados aquí vamos a estar volteándolo para que lo vean aquí tenemos aquí tenemos uno de los auriculares que tengo por lo menos esto es bueno porque también tiene como que como la base también tiene un tipo de material que no se desliza con facilidad tú lo pones ahí esta vez y se queda así que me gusta como se ve entonces vamos a estar poniendo aquí unos controles para hacer una demostración de los controles vamos a estar poniendo el control de play 5 y mira como se queda el control de play 5 ahí lo tenemos ahí tenemos el control de play 5 vamos a estar poniendo otro control más vamos a estar poniendo el control de god of war de la edición de la edición de god of war y ahí lo tenemos ahí tenemos el ahí tenemos el stand para controles y para auriculares en verdad esto no hace falta porque esto lamentablemente voy a coger control vamos a ver si yo pongo esto pues va a ser un poquito incómodo porque como pueden ver vamos a estar viendo para que vean bueno va a chocar con el control y para que no se guarda y no raspe pues en verdad no es útil o sea que vendría en esta parte solamente aquí y estas dos piezas no irían así que vamos a poner el control de nuevo vamos a estar quitando estas piezas ahí está sale un poquito fuerte ahí está discúlpame lo ideal lo más probable es que yo lo use solamente así como está ahí lo estaría usando lo estaría usando lo estaría usando así como está lo estaría usando así como está con dos controles y los controles y ya que en un auriculares viene el camino que lo manda a comprar vamos a conectarlo vamos a estar conectándolo para que vean como prende con el usb vamos a conectarlo al usb puesto usb vamos para allá vamos a estar haciendo la prueba nada esto tiene dos tiene dos generalidades de esta ahora vamos a aguantar los controles vamos a conectar el que tenemos aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a poner esto ok ahí prendió como pueden ver prendió así que lo tenemos conectado de esta parte aquí si vamos a bajar la cámara un poquito de mostrarle ahí aquí cambia de colores ahí cambia de la flachado aquí cambia a pulse que es poco y aquí tenemos ya el color rojo verde azul anajado disculpa violeta azul cielo amarillo prateado y ahí tenemos el estado para apagar la luz para que lo puedan observar y ahí lo tenemos ahí tenemos los colores ahí está pulsando y aquí lo tenemos rojo así que de verdad que se ve súper brutal se ve súper brutal las hegras donde están las instrucciones para hablar un poquito más de esto verdad es multiuso tiene la parte que le ha enseñado que la parte de esta de aquí abajo que pueden ver eso es un puerto de micrófono 3.5 milímetros with league port y acá es es un tipo c output verdad que es para cargar pues otro tipo de celulares o otras cosas que tengamos así que el mod key es para cambiar las luces y los puertos 2.0 entonces te dice que va a ponerlo pues es como lo he enseñado así que verá poner presionarlo ponerlo para abajo y pues nada mi gente aquí tenemos lo que es el stand para los celulares celular disculpa para los controles y para los auriculares con usb importado y también con los rgb así que la que un producto que le daba un poquito de estilo a tu cuarto ya que mientras está jugando lo puedes poner poner los controles a vamos a un control packs de coger de aquí a bolsa mi regular lo gusta de ahí agua guardar todo lo guarda hay de noche corto apagado vamos a prender las luces un prender las luces agua que hay en mi celular cargamos el celular así que de verdad que impresionante este producto me encanta me fascina me gusta mucho así que el verdad lo compré amazon voy a estar poniendo de todos los vídeos voy a estar poniendo el link en la descripción del vídeo para que vayan a verlo así que de verdad que me gustó me encantó me fascinó así que se los recomiendo cien por ciento este producto el el stand así que nada gente gracias por acompañarme hasta el final que hacer por el apoyo que me han dado siempre voy a estar trayendo de vídeos distintos y pues esta vez voy a estar trayendo el vídeo de todos los unboxings de voy a estar haciendo de mis productos para mí mi cuarto game así que gracias y nos veremos en una próxima hasta luego mi gente cuídese chau